Las aguas del mar caribe constituyen uno de los principales atractivos del estado la guaira al centro norte de la república bolivariana de venezuela con parte del cerro el ávila en el paisaje. El 21 de enero de 1881 arribó al puerto de este lugar el vapor felicia procedente de nueva york entre sus pasajeros el joven josé martí quien una semana después cumpliría 28 años a más de 30 kilómetros de la guaira está la ciudad de caracas símbolo de suramérica tierra natal de un héroe hecho pueblo de un luchador incansable por la independencia tras la estrella de ese hombre conocido como el libertador llegó martí a la céntrica plaza de la urbe sin quitarse el polvo del camino cuentan que el viajero lloraba al anochecer frente a la estatua ecuestre de simón bolívar y parecía que de los ojos de bronce también corrían lágrimas y brotaba el amor como el de un padre a un hijo muy cerca se localiza la casa de nuestra américa josé martí en su interior se conserva un fragmento original de una de las paredes del colegio santa maría donde el apóstol impartió clases de literatura oratoria y gramática francesa el héroe nacional de cuba fundó en esta nación la revista venezolana en la cual escribió que hacer es la mejor manera de decir aquí además creó los poemas de ismaelillo un regalo en versos para su hijo para su pequeñuelo al que retrató tal y como lo veían sus ojos hasta finales de julio de 1881 permaneció el apóstol en venezuela quería también encontrar apoyo para reiniciar en cuba la lucha por la independencia a 141 años de su llegada a caracas la ciudad donde el maestro expresó que crecen a la vez el mirto de los poetas y el laurel de los guerreros colaboradores cubanos de siete misiones sociales continúan su legado vine a cumplir la misión internacionalista aquí que es uno de los principios y de los ideales martianos el internacionalismo ya que él no solamente pensaba en su patria sino también pensaba en la unidad entre los pueblos entre la colaboración entre un pueblo y otro de los pueblos hermanos de toda la américa latina y en fin del mundo nosotros como cubanos al fin como martianos que somos llevamos ese legado por dentro y aquí así lo hemos ido desempeñando estamos haciendo lo que quería martín estamos haciendo lo que quería el comandante fidel y nos sentimos bien desempeñando todo el trabajo que estamos haciendo acá y haciéndolo con amor sobre todo es en caracas calificada por martín como la cuna del continente libre donde una familia venezolana mantiene viva su obra el animador y cultor popular jose ángel meléndez y su hija dalais rinden homenaje al más universal de los cubanos con la asesoría de la instructora de arte janila rodríguez integrante de la misión cultura corazón adentro la voz de la niña de 10 años se alza para martí gracias a los versos que llegaron desde la oriental provincia de granma hasta la tierra de bolívar para convertirse en tributo del alma hecho canción desde venezuela raúl verdes y el joan bárcena y gianni lópez brito sistema informativo de la televisión cubana